La experiencia que tengo con mecanizado de precisión es de excelencia. Llamo excelencia ya que en otros clientes a nivel Panamá exigen excelencia en nuestros productos. Teniendo ese requerimiento, mecanizado es un taller en el cual yo puedo encontrar ese criterio de excelencia a la hora de solución de problemas mecánicos de piezas. Por lo tanto, en el grupo EMAX consideramos satisfecho el trabajo que realiza mecanizador de precisión.